Ya estamos en el día 22, salimos de Medina del campo y vamos a revaluar un dormido aquí, arriba, aquí y nada, a ver qué tal el día, son 35 kilómetros hoy, el día de momento perfecto, de no se ven nubes, se ven hierro y nada, así que nada, ahí tengo la primera fecha, a ver si las pegamos todas, ahí, una torre y todas para allá, bueno allá vamos, allá, de momento empezamos por una vía de servicio, así de en la autoguía, así que, a ver, vamos tranquilos, caminando, una cañada real, a ver, esto va muy y creo que va a ser demasiado calor, no hay ninguna nube, la señal, vamos, camino, bonito, bonito el camino, vamos, vamos, nada, creo que no hay que volver ahí, están descansando, mirá, vale, vale y bueno lo mejor vayá La ruta es aburrida del top y encima el dolor de espaldas es bastante gracia. Aguantaremos. Aguantaremos. Venga, vamos a seguir. El humo de cara. Aguantaremos. 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 y por ahí vamos arrebado aquí está arrebado ahora a la policía a ver si me abren el albergue así que eso es otra cosa y en la rega esperando a la policía me voy a abrir el albergue me dice que tardaría media hora me cobraron 4 minutos me entiendo porque no tengo sitio para la policía el albergue de telegrino ya estoy aquí ya estoy aquí ahí tengo la cocina sala cuando el baño y ducha y aquí la habitación no 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 no